A otros temas del día y es que las autoridades de salud en los Estados Unidos reportaron que aumentaron las muertes por un brote de salmonella conectado con melones infectados. Los centros para el control y prevención de enfermedades revelaron que decenas de personas se han enfermado desde noviembre 23. Son ocho las personas fallecidas, tres en Estados Unidos y cinco en Canadá, además de 230 infectados en 38 estados. Varias compañías han retirado ya del mercado sus productos de melón, tales como Sofía Produce, Crown Hewold Produce y Pacific Trallis. Rosarina, tú vas temprano durante el día de hoy, conversaste con una doctora sobre este tema y vamos a ver a continuación qué fue lo que te dijo. Digamos que me gustan los pelones y escucho sobre una advertencia de que hay un brote de salmonella en ciertos melones. Doctora Jacqueline Carreño, bienvenida. ¿Qué significa esto? Gracias, gracias ante todo porque tenemos la oportunidad de poder orientar a la comunidad. Fíjate, sí, ha surgido un alerta ya que una serie de melones que han sido contaminados con una bacteria que se llama salmonella. Y el peligro de esto es porque muchas personas ya de hecho se ha determinado que se han contagiado, incluso ha habido hasta personas que han muerto por dicha infección con salmonella. Entonces, doctora, si yo tengo un producto de eso en mi casa, ¿qué debo yo hacer? Lo primero es no ingerirlo y lo segundo es notificar a las autoridades de salud e incluso en el lugar donde lo compraste puedes ir y devolverlo porque se está haciendo lo que es la alerta para que las personas vayan y lo devuelvan, lo lleven al lugar, pero que no lo ingieran. Doctora, y por ejemplo, si lo tenemos en la nevera, ¿esto podría contaminar otros productos? Es muy buena pregunta. Fíjate, el problema es que la mayoría de las veces no lavamos las frutas y en la cáscara del melón se puede alojar esta salmonella y podría sí contaminar otros alimentos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado porque a veces tú dices, no, pero yo me voy a comer lo de adentro. Sí, pero la cáscara es la que tiende a alojar la bacteria. ¿Cuáles serían los síntomas que yo sentiría si estaría contagiada con la bacteria? Puedes tener, por ejemplo, una gastroenteritis. Lo más común es náusea, vómitos, diarrea. Puedes tener, por supuesto, también fiebre porque esta es una bacteria muy fuerte, una bacteria que habita el tracto gastrointestinal. Es decir, que vas a tener evidencia de que tienes una infección. Doctora, ¿y cuáles serían las recomendaciones que se le da a toda esta gente que consume melón y que están escuchando acerca de esta alerta? Bueno, lo primero, no debe de haber pánico. Lo primero es, pues, es cerciorarse porque se ha dado la alerta de que son ciertos grupos, es decir, ciertas marcas. Y sabemos que el melón es rico, pero ahorita... Delicioso. Por ahora vamos a tener cuidado. Así es. Gracias, doctora. Hasta pronto. Hasta pronto. Bendiciones. Doctora, gracias. Gracias por esas recomendaciones. Debemos reflexionar. Es necesario lavar esas frutas antes de consumirlas. Y segundo, tomar muchas medidas. Más vale, Rosarina, ante la duda, saludar, tomar las precauciones y evitar el consumo. Así es, David. Y bueno, también hay muchas frutas allá afuera que usted puede consumir. Ahorita con este brote hay que tener mucho cuidado. Y la doctora estuvo puntualizando también que aquellas personas con condiciones preexistentes están mucho más en riesgo de que si contraen la infección por la salmonella pueden inclusive perder la vida. Así es que cuidadito con eso porque estamos en temporada festiva y queremos que toda la familia esté unida y saludable. Una manzanita, unas uvitas. Mientras tanto, ya la situación pasará y volveremos a comer melones. Así es.